¡Hola! ¿Cómo están? Pues el día de hoy les grabé un video de lo que como en un día. Disculpen ahorita las fachas, pero es que ya me voy a dormir. Está haciendo mucho calor aparte. Entonces, bueno, pues van a ver que durante el día de hoy lo que estuve haciendo fue desayuné algo de huevo y en la cena por allí hubo algo que también tenía huevo. Esto es algo que normalmente yo no acostumbro a hacer. Sin embargo, no abusé de los huevos en el sentido de que nada más en total fueron tres. Entonces, bueno, no les voy a contar más para que no les arruine la historia de lo que comí el día de hoy. Pero quiero que más bien lo que les sirva aquí sean las ideas para hacer recetas. Si quieren que les pase la receta específicamente de alguna receta, por favor, déjenmelo en los comentarios. Ahorita son nada más así las ideas, el panorama general. Pero bueno, ya no los entretengo más. Vamos a empezar con el video de hoy y espero que les guste mucho. Bien, ahorita para desayunar me voy a preparar esto que es calabacita. Le voy a poner harina y huevo y lo voy a condimentar. Y les voy a enseñar cómo va a quedar. Pero finalmente ya quería usar esta calabacita que se está echando a perder. Entonces, por eso es que voy a hacer este platillo. Entonces, Entonces, le puse un huevo, le puse un poquito de harina, un cuarto de taza y lo sazoné. También le puse una pizca de leche. Entonces, lo revolví muy bien y ahora va aquí al sartén hasta que se haga como una tortita. También le puse un poquito de polvo para hornear. Y miren, así ya quedó. La verdad se ve súper rico. Encima le voy a poner un poquito de aguacate y salsa. Y me lo voy a tomar con un café. Este va a ser mi desayuno. Miren, ahorita después de entrenarme voy a hacer un licuado. Es muy similar a los que siempre les comparto por aquí. Y va a llevar espinaca. Le voy a poner también de estos arándanos. Le voy a poner de fruta un plátano. También lleva mi leche vegetal. Es esta que es muy importante que no tenga azúcar. Porque luego sí ya uno va metiendo azúcar sin darse cuenta. Le voy a poner también un poco de avena. Pero es así solita. O sea, no tiene nada de nada. Por así decirlo. Y también, por supuesto, le voy a poner mi proteína. Esta ya se las he enseñado. Esta es de vegetal. Entonces, a mí me gusta por los ingredientes. Entonces, tiene proteína de arroz, de chícharo, de quinoa, de chía, de amaranto. Y ya, ¿no? Saborizante de vainilla, orgánico, sal de mar, comaguar y stevia. Entonces, la verdad es que está muy bien. Es la que a mí me gusta. Y también hay otra marca que ya les he enseñado. Pero bueno, esto es lo que va a llevar mi licuado. Ahorita se los enseño. Miren, para comer preparé esto. La verdad son como cosas que me sobraban en mi cocina. Si se digan, aquí tengo un poco de haba. Con una receta que preparé, que de hecho les hice un video, ¿no? Entonces, puse a cocer, perdón, unas habas. Y entonces me sobraron de la receta. Y bueno, aquí las utilicé. También le puse papa, calabacita, zanahoria, cebolla, un poco de semillas. Y también hay garbanzo. Aquí tenemos entonces la proteína con el garbanzo y con las habas. Ahora, de salsita es más bien tomate deshidratado en una salsa que ya vendían preparada. Acuérdense si la van a comprar que sea puro, puro tomate. Y bueno, también le puse semillas de calabaza. Entonces, ay, apio. No sé si ya se los había dicho. Entonces, bueno, esto lo voy a consumir ahorita con un poco de ensalada que se les voy a enseñar. La tengo por aquí. Es esta. Esta ensalada que es germinado de brócoli. Entonces, como me gusta siempre consumir vegetales frescos en mi hora de la comida o, bueno, durante el día. Entonces, ahorita sí los voy a consumir. Y bueno, también estos que están aquí ya cocinados con mi guisado. Y de tomar, pues, muy probablemente sea nada más agua natural y tal vez después un café. Entonces, bueno, esa es la comida. Ahorita les enseño cómo queda mi plato. Y bueno, algo que también les quería decir es que normalmente, obviamente, como siempre se los digo, es mejor consumir alimentos naturales. Si van a consumir como este tipo de procesados que son el tomate en lata deshidratado, no hay ningún problema siempre y cuando se fijen al leer la etiqueta, la tabla nutricional, los ingredientes, ¿no? Que no tenga nada añadido, de preferencia que no tenga mucho sodio. Serían 130, 150 miligramos de sodio máximo por porción. Entonces, si encuentran uno con estas características, lo pueden utilizar. Aunque lo mejor, pues, obviamente, es que ustedes hagan su salsa de tomate. Aunque a veces yo entiendo que por andar a las carreras, pues, no es muy factible. Entonces, bueno, eso también se los quería aclarar. Le puse un poquito de queso parmesano a mi guisado. Y le puse también tahini aquí al germinado de brócoli, que va a ser como mi aderezo. Entonces, este es el tahini que yo compro. Está ya un poco duro. Normalmente es súper aguadito y queda muy bien, pero ahorita ya tiene un tiempo que no lo había usado. Entonces, ya se hizo así. Entonces, bueno, esto es lo que voy a comer. Es algo ligero, pero acuérdense, ahorita no estoy haciendo tanta actividad. Entonces, pues, bueno, es lo que mi cuerpo me evita comer. Y miren, de postre me voy a comer este mango. Es un mango relativamente chiquito, pero ya está así como que listo para comerse. Y ahorita es época de mango, entonces qué mejor que aprovechar la fruta de temporada. Entonces, esto es así solito, sin nada me gusta. Obviamente es una fruta bastante dulce. Entonces, es la ventaja, uno no necesita estarle poniendo azúcar ni ningún otro edulcorante. Y así, otra manera en la que se lo pueden comer es con un poquito de yogurt o queso cottage, dependiendo de sus gustos. Por a mí, así solito, me gusta mucho. Bueno, ahorita media tarde me voy a comer este, esta porción, ay, se me cayó aquí un chocolatito. Esta porción de granola con yogurt, es yogurt de este. No es griego, es nada más yogurt normal. Pero lo importante es que no tiene azúcar, tiene 4 gramos de proteína por porción. No encontré yo griego esta vez. Entonces, este es el que compré y me gusta. Ya saben, ingredientes al leer. Y, este, digo, hay mejores porque este tiene más cosas, ¿no? Tiene ya gelatina, almidón modificado, etcétera. Pero, finalmente fue lo que encontré en el súper, esta vez al súper al que fui. Entonces, no es mi favorito, pero, ¿qué les puedo decir? A ver, vean, ya hasta me lo acabo. Luego, la granola que le puse es esta, das avena, ya se las he enseñado, que me gusta mucho. De hecho, esta es mi, este es mi sabor favorito, es el de chocolate, porque hay otros sabores. El original, el que tiene, este, no sé, otras cosas, pero a mí que me gusta, finalmente, es este, porque tiene pitache y chocolate oscuro. Entonces, vean, esto es lo que me voy a comer ahorita en la tardecita. Es una porción chiquita, pero queda uno bastante satisfecho. Entonces, igual y me lo tomo con un cafecito o un tecito y ya está. Y, bueno, ahora de cenar me voy a comer el quiche, que ya les pasé la receta, en mi canal está. Entonces, vean, esta es la rebanadita que me voy a servir. La verdad es que quedó muy rico, ya lo probé, pero ahorita se me antojó. Entonces, para cena me parece que está genial. Y también lo voy a acompañar con un vaso de leche de esta, de soya. Esa va a ser la cena. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre se los digo, no tienen que comer exactamente como yo como. Cada quien tiene necesidades y objetivos completamente diferentes. Y mi objetivo con esto es nada más que vean cómo pueden ustedes mejorar sus hábitos. Si se fijan, yo trato de consumir vegetales en mis tiempos de comida, aunque sea en unos a veces frescos, en otros, no sé, cocidos. Pero siempre trato de que estén ahí presentes. Igual carbohidratos que sean de buena calidad, estar incluyendo frutas. Entonces, bueno, ya no hago más larga la despedida. Espero que les guste el video, como ya se los dije. Y déjenme abajo en los comentarios si quieren ver más videos así. Y nos vemos próximamente. Les mando un beso y que estén súper bien.